Observe bien las siguientes imágenes Parecen ser las acostumbradas noches desenfrenadas de Lima Parecen ser jóvenes en la última fiesta de sus vidas Pero no, este tipo de espectáculos se darían en Casa Grande Y se repetirían periódicamente Y quienes también participarían de ellas serían adolescentes Sí, menores de edad Estos eventos son convocados y difundidos a través de las redes sociales Y tienen un nombre muy pero muy sugerente Fornica Incluso nos hicieron llegar un spot Que se elaboró para ubicar a los potenciales asistentes Nos comunicamos con Carlos Bustamante Uno de los organizadores del evento Fornica Quien aclaró que el ingreso a menores de edad está prohibido Y que esta actividad solo se realizó una vez ¿Ustedes ponen filtros? ¿Solicitan DNI al momento de que las personas ingresan? Ya le he hecho un video de un hombre y una mujer Y adentro también Incluso cuando tú me hablas de una fiesta En realidad solo la gente fue una Y no se ha vuelto a hacer ninguna ¿Ya no se ha vuelto a hacer otra? No, la gente fue con la primera pasada En el siguiente segundo O sea, estos eventos los hacen de vez en cuando No es que lo hagan cada semana o diario Lo que pasa es que tú me hablas de estos eventos Y yo solamente he organizado uno Ahí tiene usted las versiones Así que saque sus propias conclusiones ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video